por la otra parte, digamos, que es el tema del negocio. Entonces, quizás, Javier, quiero pensar que tú viviste esta primera experiencia con el tema de salud de tu tía, pero no sé qué tanta profundidad tuviste por la parte que, insisto, es el tema del negocio, el tema de cómo generamos ingresos. Y bueno, pues esta compañía, como bien lo menciona Mau, es una empresa integral, tenemos la parte de salud, y esa es la parte que quisiera yo compartirles. Vamos a empezar. Inmunoteca es una compañía, ayúdame Mau, por favor. Gracias. Es una empresa sumamente seria, sólida, que nace en Canadá hace más de 40 años. No nació como un negocio, realmente sus cimientos y sus bases fueron para iniciar como una empresa, un laboratorio de ciencia de investigación, en la cual se desarrollan muchos productos, pero que además, y voy a hacer énfasis en el que nosotros les queremos compartir, con mucha ciencia, pero de forma natural, de forma orgánica. Ahora, ¿qué pasa con este laboratorio? Hace 21 años abren sus... Gracias. Hace 21 años abren sus puertas y nos permiten poder llegar a distintos países del mundo. Justo ahorita ya estamos ubicados en ocho, y cada año la compañía busca aperturar dos países más. ¿Por qué? Por lo que se está viviendo, insisto, no solo por la parte de salud, por lo que la gente está necesitando, sino también por el lado económico. Ya cada vez hay más carencia en cuanto a los salarios y necesitamos estar diversificando. Y esta es una empresa que me encanta porque tiene bases bien importantes, es decir, nos sumamos a una compañía que está en crecimiento, tenemos la seguridad de lo que estamos viviendo dentro de ella, y por otro lado podemos compartirla. Entonces, vamos avanzando. Ay, es que no me acostumbro con esto. Ayúdame mejor. Gracias. Listo. Ahora, rápidamente, ¿de qué se trata el producto? El producto que ya conoces tú, Javier, que ahora te vamos a compartir, Josué, pues es un producto sumamente natural. Lo único que contiene es una sustancia que se llama cisteína. Estos dos médicos que pueden ver en la pantalla son quienes se encargan del desarrollo de la ciencia y la elaboración del producto del mismo. Y bueno, ¿esta cisteína qué es? La cisteína es una sustancia que viene de dos fuentes muy importantes. Si algo quieren ir anotándolo, como para que no se nos olvide, viene de dos fuentes muy importantes. La primera, en algunos alimentos, es decir, que es natural. El tema de esta cisteína que contiene los alimentos es que es extremadamente sensible. Entonces, realmente no logra cumplir la función que nosotros requerimos a nivel de nuestras células. La otra fuente de cisteína, pues es en la lactancia. Nuestra mamá nos las dio, pero a mí me gusta hacer un ejemplo muy sencillo. Es como cuando tú vas a la gasolinería, cargas tus tanques por una única vez y nunca jamás te vuelves a topar con una gasolinería en el camino. Entonces, ¿qué va pasando? Que durante nuestra vida, esta carga que nos otorgó nuestra mamá o algunos alimentos, pues resulta que va bajando. Entonces, en este caso, Inmunotech por eso tarda 40 años para poder elaborar este producto y darnos una cisteína sumamente especial y consolidada. Ahora, el producto como tal es el pretexto que nuestro organismo necesita para poder, digamos, directamente nuestra célula producir una molécula que se llama glutatión. Ahí está el nombre, elevar los niveles de glutatión. Ahora, acuérdense muy bien de este nombre porque en los próximos años será muy mencionada las funciones de glutatión porque hay mucha relación, si no es que toda, con el déficit de esta molécula en comparación con todas las enfermedades. Es decir, es una relación con todas las enfermedades. Ahora, voy a ir haciéndoles varios paréntesis porque no quiero que piensen que este producto es únicamente para el enfermo. Es un producto que también es preventivo. Y bueno, voy a ir avanzando y voy a ir añadiendo información. Entonces, ¿qué funciones cubre este glutatión? Que ya esta magia se empieza a realizar directamente en nuestras células. El glutatión cubre muchas funciones, pero les voy a hablar de cuatro particularmente. Y bueno, por esa razón tenemos aquí a Juan Manuel como médico para poder reforzar lo que nosotros les vamos a compartir. Primero que nada, es el alimento y el combustible de nuestro sistema inmunológico. No te equivocaste, Javier. Realmente ayuda justamente a eso, a elevar nuestro sistema, a proteger nuestro organismo. Pero también va a ayudar a combatir distintas enfermedades, a revertir enfermedades y a dar calidad de vida. ¿Qué más hace este glutatión? Pues nos ayuda a desintoxicar. Es el más poderoso desintoxicante que existe. Todos los días estamos relacionados con smoke, mala alimentación, por supuesto, las radiaciones del teléfono y muchos otros factores externos, incluyo medicamentos que nos van intoxicando a lo largo de nuestra vida. Entonces, esto también conlleva distintas enfermedades. Por ello, el inmunocal al momento de consumirlo en las dosis correctas y elevar estos tanquesitos de glutatión, pues va a ayudarnos a desintoxicarnos incluso de metales pesados. ¿Qué más hace? Pues funciona como el antioxidante más importante que existe. Ya es una tendencia al estarnos cuidando, al buscar lo saludable, al buscar estos antioxidantes en otros alimentos. Sin embargo, ninguno de ellos va a poder, pues digamos, funcionar de manera perfecta si nosotros no tenemos a este antioxidante más importante que es el glutatión. Y por supuesto, es la energía de nuestras células. Prácticamente todos los seres vivos requerimos, requerimos esta sustancia, esta molécula, perdón, que lo que va a hacer es ayudarnos a tener esta vida que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si yo tomo el glutatión de tu cuerpo, te mueres. Entonces, es muy importante lo que les estamos compartiendo. Ahora, me van a decir, oye, ¿y todo esto qué tiene que ver con el tema de negocio? ¿Qué es lo que a mí me importa? Bueno, pues tenemos este tangible que es muy importante porque no nos estamos sumando una compañía de fraude, es una compañía legal. Entonces, por eso tengo que hacerles un poquito de énfasis en cuanto a lo que tenemos en nuestras manos, qué es lo que llevamos a otras personas y es lo que hace que Inmunotech, por obvias razones, nos pague. Ahora, esto, ya para terminar, quiero completar cuáles son los respaldos científicos que tiene este producto. Primero que nada, el producto puede ser consumido por cualquier persona. Ojo, aquí no es de que tengamos un mercado particular, no es, insisto, para el enfermo nada más, también es preventivo, y también es para el deportista. Ahorita les voy a explicar esa parte. Entonces, inicio con los respaldos científicos. Tenemos al doctor Jean-Luc Montagnier, él es un virólogo francés, es el médico que descubrió el virus del VIH y del papiloma humano. Se lleva el Premio Nobel de Medicina en el 2008 y este médico hace un libro que se llama Estrés Oxidativo en Cáncer, SIDA y Enfermedades Neurodegenerativas. Un capítulo completo, el capítulo 42 específicamente, se lo dedica a nuestro producto. Es decir, un premio Nobel hace énfasis en los beneficios que tiene nuestro producto con todas estas enfermedades que les acabo de compartir, pero además nos comenta que el producto es ciencia terminada. Quiere decir, Josué, Javier, que ya no va a haber más ciencia en él, quiere decir que ya no va a haber más que encontrarle. El producto funciona en toda su estructura. ¿Qué más tenemos? El producto está en los dos libros de referencia médica, tanto de Canadá como de Estados Unidos. Estos libros, por ley, los médicos los tienen que tener en su escritorio y el inmunocal está en ese 3% que está dirigido a los nutracéuticos. Ojo, el producto no es un medicamento. Mucha gente al terminar la presentación me dice, oye, está padre, qué buena medicina y la verdad es que no va por ahí. Nutracéutico es un tratamiento a base de nutrientes, natural y orgánico, pero con grado farmacéutico. Eso quiere decir que ya pasó por todo el respaldo científico que pasaría cualquier otro farma. Ahora, tenemos además más de 77 patentes de uso que recibimos de 21 países, pero de estas 77 patentes de uso, dos específicamente nos las otorga la UNAM, una por cáncer pulmonar fase 4 y otra por autismo. Estamos autorizados, por supuesto, por la FDA, la COFEPRIS, la Universidad de McGill de Canadá respalda toda esta información que les estamos dando, incluso la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. El producto lo tenemos en el Instituto Nacional de Casiología en los Estados Unidos. Estamos en esta página que aparece abajo, que se llama puffmed.gov, con B chiquita, porque es del gobierno de Estados Unidos, donde tenemos más de 300 mil artículos científicos publicados sobre nuestro producto. No es cualquier cosa esta página, entendamos que estamos hablando de ciencia, solamente médicos y científicos pueden redactar información sobre ciencia médica, por supuesto, en ella. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un producto con mucho respaldo y mucha ciencia. Tenemos 57 estudios clínicos, estudios doble ciego. Cualquier médico que ustedes conozcan, que le pregunten, oye, ¿qué es un estudio doble ciego? Te tiene que saber qué es. ¿Por qué? Pues porque son médicos. En este caso, siendo nuestro producto un nutriente, pues cuenta con 57 estudios. Y ya voy a terminar, ya voy a terminar porque podría yo seguirme y de verdad no terminaríamos. Tenemos afirmaciones legales. El Ministerio de Salud del gobierno canadiense, insisto, es un gobierno con estándares de calidad muy importantes y es un gobierno muy serio en todos sus estándares, nos está otorgando afirmaciones. Así que es una afirmación que el producto realmente funciona, realmente hace lo que dice que hace. Entonces, si nosotros ahorita, Josué, Javier y Juan Manuel, estuviéramos en Canadá y ustedes me dicen, oye, Montse, no te creo nada. A mí se me hace que este producto no jala. ¿Cómo es posible que un nutriente haga todo eso que me dices que hace? Pues bueno, el gobierno canadiense pondría sanciones e incluso la cárcel. Así de importante es una afirmación legal. Y aquí les quiero hacer un paréntesis. Aquí en Puebla yo tengo un amigo mío que es abogado. Él, pues, ya tiene muy, tiene una reputación bastante importante en este estado. Y resulta que cuando yo le comparto la información, por supuesto que le gustó, pero no dejó de decirme, oye, Montse, déjame lo investigo. En cuanto toqué la parte de las afirmaciones legales, en ese momento me dijo, Montse, ¿dónde firmo? Porque esto quiere decir que realmente estamos hablando de un muy, muy buen producto. Entonces, ya con esto quiero dejarles la certeza de que estamos iniciando muy bien con el tratamiento, que es lo que nos va a llevar a un muy buen negocio. Ahora, ya para reafirmar los beneficios y terminar con esta parte, primero que nada, el consumo del producto en las dosis correctas nos va a ayudar a prevenir y revertir cualquier reto de salud, a retrasar el proceso natural del envejecimiento, mejoramos las funciones en general de todos los órganos, hígado, páncreas, corazón, cerebro, intestino, todo, todo, todo empieza a funcionar de manera perfecta. Ahora, mejoramos, por supuesto, la lucidez mental y la calidad del sueño, aumentamos energía y el rendimiento físico. Y aquí está la parte que rápidamente les quiero compartir. En el deportista, el consumo del producto va a ayudar a elevar el rendimiento de un 10 a un 13 por ciento. Esto es muchísimo. Nos explicaban que de quedar en un quinto lugar a llegar a una medalla de oro. Dime, José, ¿vamos bien? Pregúntame. Los voy a dejar tantito porque ya le había comentado a Mauricio que si tenía pacientes tenía que atendernos. Sí, José. Y ya tengo tres acá afuera. No te preocupes. Adelante, adelante, José. Gracias a ti. Sale. Ahorita los vuelvo a contactar. Por supuesto, aquí estamos, José. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, ya vamos a terminar con esta parte, Javier y Juan Manuel. Entonces, bueno, lo que hacen el deportista es eso, ayudar a elevar el rendimiento. Y, por último, reparamos el código genético. No hay un tratamiento alópata que nos pueda ayudar de manera natural, por supuesto, porque ya estamos hablando de que la medicina alópata pues es química, que nos puede ayudar a cortar estas cargas genéticas. Y es un tema muy importante porque la mayoría de las personas traemos herencias de cáncer, de hipertensión, de diabetes y de muchas otras enfermedades. Y ahora sí, Javier, ahorita que estás con nosotros, no me dejarás mentir, pues siendo una tía tan cercana tuya que le llegó a este producto con el tema del cáncer, es muy importante. Entonces, también vamos a hablar, insisto, de la parte preventiva. Ok, aquí es donde terminamos con la parte de lo que es el producto, de la ciencia del producto. No sé si hasta aquí, Javier, tengas alguna duda para que podamos resolvértela y continuar con la siguiente parte. No, de momento no. Perfecto, Javier. Juan Manuel, ¿algo que quieras agregar para reforzarlo, lo que acabamos de compartir? No, simplemente es un alternativa de tratamiento para los pacientes. Aquí hay que probarlo también, hay que verlo, y, especialmente, nos ayuda a fortalecer lo que es el sistema inmunológico. Aquí lo reforzo yo con los pacientes para que, de alguna forma, ellos también puedan complementar tanto su salud como su sistema, y ahorita tienen muy buenos resultados. Listo, Juan Manuel. Pues muchísimas gracias. Ahora sí que apoyándonos también los médicos, Javier, para que tú tengas esta confianza. Ya para terminar, tenemos el sello olímpico, quiere decir que lo que ya te platiqué, que no hay ningún problema por pruebas de la antidoping. Y tenemos muchos, muchos miles de testimonios, Javier. En cuanto tengas la oportunidad, y ya habiendo terminado toda la presentación, sé curioso, puedes investigar en YouTube o en distintas páginas sobre toda la cantidad de testimonios que existen gracias al consumo de este producto. Y, bueno, ahora sí, quiero que continuemos con la segunda parte, Javier, que es la razón del por qué estás aquí sentadito, que es el tema del negocio, cómo es que generamos ingresos tan importantes en tan corto tiempo. Y, bueno, para esta parte, quiero nuevamente regresar con Mauricio Cuevas. Él ya tiene dos años de experiencia en este proyecto, ha hecho cosas extraordinarias, tiene equipos impresionantes, y, bueno, mucha gente, por supuesto, alrededor del mundo. Entonces, pues, estarías escuchando a un súper experto en el tema del negocio. Quiero que pongas toda la atención del mundo, Javier, para que no se te vaya a ningún detalle, y haz todas las preguntas que necesites para que pueda hacer una decisión, pues, lo más favorable para ti, Javier. ¿Vamos bien? Listo, Javier. Pues, continuamos entonces. Muchas gracias. Perfecto. Javier, me escuchas bien, ¿verdad? A ver, creo que ya no tienes tanto ruido, así que te voy a desactivar el, te voy a activar, mejor dicho, el micrófono. A ver. Bueno, listo, perfecto. Me escuchas bien, ¿verdad, Javier? Sí. Como te platicaba, mi socia Monse, ¿por qué es tan importante hacer énfasis en el tema de salud? No podemos hablar de un negocio que nos tiene de 10, 20, 30 mil pesos, y realmente son muchos más. Ahora te voy a compartir un poquito de números, si no hemos dimensionado lo que tenemos en nuestras manos. Y sobre todo, afortunadamente, Javier, que tú hoy ya tienes un testimonio cercano de algo y te recupera gracias al consumo del producto. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. De forma muy buena, te quiero compartir cómo funciona esta parte de negocio. Adquirimos una licencia directamente con la empresa. Monse, el doctor Juan Manuel y un servidor, únicamente somos socios independientes de la empresa, como seguramente te comentó Monse el día de ayer. Nosotros no tenemos alguna dependencia con la empresa en cuestión de reglirles cuentas, en cuestión de cuotas de ventas. Simplemente somos socios independientes que al recomendar el producto o el negocio, vamos generando las ganancias. Toda la parte de la venta, Javier, quiero que quede muy claro, como mencionaba en el video, esto se encarga de la empresa. La empresa se encarga de la venta, de la cobranza, de la entrega, del pago de comisiones. Únicamente nosotros compartimos la oportunidad. Personas que requieren de forma preventiva o correctiva el consumo del producto, o personas como tú, que están ávidas de generar 10, 20, 30 mil pesos mensuales y más. Porque sabemos muy bien que el contexto en el empleo está, perdón las palabras, obsoleto. Ya profesionistas con maestrías les ofrecen 8 o 10 mil pesos. Realmente no es calidad de vida, ¿no? Entonces, este proyecto perfectamente se ha respaldado a nivel económico con profesionistas de clase mundial. ¿Y qué tenemos en nuestras manos una vez que adquirimos la franquicia, Javier? De entrada tenemos un producto único. Y de nueva cuenta tenemos el respaldo de un médico en esta sesión. Pero si eres curioso te vas a dar cuenta que cada vez hay más profesionales de la salud que avalan el producto, que avalan el proyecto porque realmente funciona. Tenemos el producto que lo puede consumir desde una persona recién nacida hasta una persona de la tercera edad. Todo el mundo lo ocupa y somos pioneros. Allá en... Javier, yo no escuché de dónde vives. Perdóname. Puerto Peñasco, Sonora. Sonora. Buenísimo. Ay, Puerto Peñasco. Hasta el otro lado. Puerto Peñasco. No tenemos el gusto de conocer por allá. Seguramente tú puedes ser el buen pretexto para conocer por allá. El proyecto está virgen. Realmente tú puedes ser de los primeros en tu ciudad. ¿Qué te ofrece? Eres dueño de tu propio negocio. Y quiero que quede claro en un contexto tradicional porque hoy nos encontramos en una cafetería. Pues hay que tener insumos, hay que tener empleados, hay que tener luz, renta todos los meses. Y no tenemos una certeza si estamos generando dinero. ¿Estamos bien? Además tenemos que trabajar mucho tiempo, mucho esfuerzo y no es igual a más ganancias. Este proyecto te ofrece que vamos a trabajar, por supuesto, como en cualquier lugar. Y le quiero poner entre comillas porque este es el trabajo, compartir con personas, escuchar y llevar abundancia, llevar salud a cada vez más familias. Pero adicional, Javier, en un corto tiempo empiezas a generar ingresos que ya no dependen ni de tu tiempo ni de tus esfuerzos. Aparte, a mí me encanta compartir porque no tiene que pasar ni siquiera dos, tres años. En el primer año tú ya empiezas a generar ganancias y tú puedes estar trabajando, puedes estar en alguna actividad personal y seguimos generando ganancias. En un momentito más, te lo voy a dejar un poco más claro. ¿Cuentas con asesoría y apoyo permanente? Porque pedí que varios socios estén involucrados en esta videollamada para que tú puedas ver que realmente hay un equipo de trabajo, ¿no? No solo es Mauricio un servidor compartiendo esta información, sino cada vez somos más y más personas que realmente de forma profesional, de forma ética y con muchísimos valores estamos desarrollando este proyecto y no lo vas a hacer solo en ningún momento. A lo mejor vas a decir, oye, me interesa mucho, pero mis primeras presentaciones pues tengo dudas, tengo miedos, no conozco la información técnica. De esa parte no te apures, Javier, porque hay un equipo que nuestras primeras presentaciones perdón, nuestras primeras presentaciones las vamos a hacer por ti. Oye, es que me preguntaron esto y no sé qué responder. Estamos, está un servidor, está el doctor Juan que perfectamente te vamos a estar apoyando. Adicional, tú eliges las horas que quieres invertir en el proyecto. Desconozco qué tantas actividades tengas hoy en el día. Te puedo compartir que nosotros tenemos dos niños y en la mañana aprovechamos para estar en citas presenciales. En la tarde, pues evidentemente todas las labores de casa pues nos permiten tener tiempo de calidad con ellos y pues prácticamente trabajamos en casa, ¿no? Vamos en la mañanita el pretexto de la escuela, pues ya vamos saliendo y tú eliges qué tantas horas quieres invertir al día o a la semana. Puedes desarrollar este proyecto de forma nacional como para muestra un botón. El doctor Juan Manuel se encuentra en Michoacán, tú estás en Sonora, nosotros nos encontramos en Puebla, el otro doctor José está en Chiapas. O sea, nada más en esta videollamada ya estamos en cuatro estados y pues bueno, perfectamente podemos lograr ingresos y tener el tiempo para ellos. Javier, esto es importantísimo. En un empleo puedes tener ingresos pero no tienes tiempo. Tienes que checar la entrada, dependes de instrucciones del jefe, muchas cosas que seguramente ya sabes. ¿Cómo iniciamos, Javier? Es una inversión ridícula. Siempre mencionamos que es altamente redictuable porque una inversión de 8,400 pesos, hay personas que ya se han recuperado de un cáncer como seguramente es el caso de tu tía, un caso de diabetes, un caso de VIH y adicional, por esta inversión, por recibir un producto obviamente, recibes el negocio y una oficina virtual en la cual puedes perfectamente desarrollar todo tu proyecto a través del celular. Oye, me voy de vacaciones, me llevo mi negocio y mi celular. No, no desmontas y vuelves a montar en local. Además, esta inversión no nos las pagas a nosotros, es importantísimo que quede esta parte, Javier, se la pagas directamente a la empresa, la empresa te entrega el producto y este negocio es nacional, internacional, vitalicio, como escuchaste en el video y además es heredable. Si en algún momento tú deseas tener hijos, Javier, perfectamente lo puedes heredar a tus hijos y con el simple hecho que sigan consumiendo, siguen generando todas las ganancias que tú ya has desarrollado. Si recomiendas a cinco personas, recuperas en dinero tu inversión y estas cinco personas de nueva cuenta no las haces solo, cuentas con el apoyo de todo un equipo. Ahora bien, ¿cómo ganamos dinero? Esta es la última plantilla de la presentación. Muy sencillo, recomendando el producto o recomendando el negocio. Cada vez que tú recomiendas de forma directa a algún amigo, algún familiar que esté interesado en el consumo del producto o en mejorar sus finanzas, te pagan $1,600 pesos por persona a partir de la tercera persona en el mes. Estamos hablando, si estás de acuerdo conmigo, un recién egresado gana entre $6,000 y $8,000. De cuatro a seis personas que inviten ese mismo mes, ya perfectamente está generando la misma ganancia que si hubiera estado ocho horas al día, seis días a la semana durante un mes completo. Para que vayas dimensionando los beneficios en temas de negocio en este proyecto. ¿Qué vamos a hacer con estas personas que llegaron contigo? Estas personas que ya te dieron tu bote de confianza que dicen, Javier, yo quiero trabajar contigo, quiero generar esas ganancias o quiero mejorar su salud. También los vamos a apoyar a que vuelvan a hacer exactamente lo mismo. Por nuestra parte les vamos a brindar toda la asesoría, el respaldo y el desarrollo. Y aquí es lo interesante, Javier. Cada persona que llegue a tu negocio que tú no invitaste, es decir, el invitado, el invitado, el invitado, te genera entre $300 y $700 pesos. Cada vez que alguien compra producto, que no te lo va a pedir a ti, Javier, lo piden directamente a la empresa, la empresa se los entrega, tú estás ganando de $100 a $300 pesos. Va a llegar un momento en corto plazo, Javier, que todos los días llegan nuevas personas, todos los días llegan nuevas compras. ¿Sí me puede explicar cómo funciona este tipo de ingreso, Javier? ¿Sí me puede explicar cómo funciona esta forma de generar ganancias? Me imagino que es algo así como red de mercadeo. Es una red de mercadeo, Javier, es correcto. Es una red de mercadeo. Aquí lo interesante es que, pues, cada persona que llega a tu negocio, que ya no dependía ni de tu tiempo ni de tu esfuerzo, porque es el recomendado, el recomendado, el recomendado, te genera esta ganancia. Ganancia residual, se llama. Es correcto. Bueno, estás más que familiarizado con los términos. Si tienes claro el ingreso residual, pues, esa es la parte más atractiva en el tema de negocio, Javier. Lo que pasa es que el negocio lo conozco por otra compañía de, en este caso sería de belleza. Ok, ¿cómo se llama la compañía? Oriflame. Ok, perfectamente la conozco, tiene muy buenos productos, Javier. Si estás de acuerdo conmigo, Oriflame está más encasillado en la venta directa, en el tema del mercado. Es correcto. Y, pues, esta parte te encasilla en el autoempleo, ¿no? Una cosa es los productos que son de muy buena calidad. Mi mamá consume varios de Oriflame, pero otra cosa es el plan de compensación. Si ya estás familiarizado con nombres más técnicos o con palabras más técnicas, mejor dicho. Aquí no hay, no existe la venta directa en el sentido de que la forma de generar ganancias no es a través de la venta por catálogo, sino es a través de la recomendación y el consumo del producto. Entonces, pues, no tienes que estar vendiendo cajitas o vendiendo productos. Eso se encarga la empresa. Ok, y adicional, pues, bueno, hay bonos, hay bonos desde 2,600 pesos, 6,500, 32,000 pesos, 65,000 pesos y vamos ganando viajes de incentivos, Monses acaba de ganar un viaje de incentivo a Cancún, todo pagado en un hotel a un team building, se va en dos semanas aproximadamente. Estamos próximos a ganarnos un viaje a un crucero que nos vamos en noviembre. El año pasado nos ganamos un viaje a Colombia, hace dos años nos ganamos un viaje a la Riviera Maya. Estos son incentivos adicionales que nos ofrece la empresa y por último, rangos, que pues, bueno, evidentemente también ya estás familiarizado con el tema de los rangos. El primer rango que nos ofrece la empresa se llama rango plata. Un rango plata genera ganancias de 4 a 15 mil pesos mensuales. Perfectamente lo puedes obtener en tu primer mes, Javier. Un servidor obtuve mi rango plata en dos días. Monses obtuvo su rango en el primer día. Perfectamente el plata es muy fácil de alcanzar con tres personas por consumo o por negocio. ¿Cómo crecemos ayudando a las personas? Si sabes todavía un poquito más de planes de compensación, nuestro plan de compensación es un híbrido, no es un plan de compensación binario, nos paga prácticamente todas las generaciones. Crecemos ayudando, llegamos al rango de oro. Un rango de oro genera ganancias de 10 a 50 mil pesos mensuales. Monses llega al rango de oro en el primer mes, un servidor llega al rango de oro en el segundo mes. Perfectamente lo puedes lograr en tus primeros meses. Rango diamante, Monses actualmente cuenta con el rango de diamante, las ganancias son arriba de los 50 mil pesos mensuales. Ella llega a su rango de diamante en el tercer mes, diamante ejecutivo, ganancias arriba de los 150 mil pesos y el rango platino, ganancias arriba de los 300 mil pesos. ¿Cómo vamos generando estas ganancias? Muy sencillo, trabajando en equipo y compartiendo esta información. Prácticamente ya estamos terminando con la parte de negocio, Javier. No sé si tengas aquí hasta el momento alguna duda. No, hasta el momento no. Ok, te quiero, doctor, ¿algo que quieres reforzar? No, no, está bien. Es una excelente oportunidad para que todas ayudas a la gente y todas las necesidades y todas las necesidades para que tengas que después ayudas a la gente y todas las necesidades de ganar. perfecto. Perfecto. Nada más, si quieres, ya terminamos, si queremos agregar algo en la parte de negocio y por tema de transparencia te vamos a abrir la oficina para que puedas validar la información. ¿Te quedó claro entonces cómo funciona el esquema de negocio, ¿verdad, Javier? Sí, así es. Me platicaba Javier que él tuvo experiencia en Oriflame. Ah, buenísimo, Javier. ¿Cuántos años estuviste por ahí? Todavía estoy. ¿Todavía estás? ¿Cuánto tiempo tienes entonces desde que te asociaste a Oriflame? Sí, voy para un año. Bueno, felicidades, Javier. ¿Y cuáles han sido tus resultados? Pues, hace dos meses tuve la mayor ganancia que fueron 18 mil pesos. ¿18 mil pesos? Ajá. Ok, correcto, Javier. Bueno, pues mira, me entusiasma mucho saber que estás en la industria. Me he escuchado muchísimo, por supuesto, de los productos de Oriflame. Son muy, muy buenos los productos. Como bien te comentaba, Mauricio, desde el principio ya tengo una trayectoria de 15 años en la industria, no como tal en esta empresa. Ya platicamos que llevo apenas un año. Sin embargo, Javier, sí quiero remarcar la parte de que a veces estamos perfiles con todas las cualidades y todas las facultades, probablemente y no siempre en las empresas correctas. Entonces, ¿a qué voy con esto, Javier? Yo no dudo que estés muy contento en Oriflame y que me encanta y me enorgullece saber que estás teniendo resultados. Sin embargo, créeme que si tú lo eliges y decides ponerte la camiseta llamada Inmunotech, te vas a estar sumando primero que nada con personas que somos profesionales, trabajamos esto un día así y el otro también, que estamos teniendo resultados que incluso, bueno, Mauricio, desde su primer mes generó un cheque de 16 mil pesos. El mío, desde mi primer mes, fue de 11 mil pesos, pero fíjate aquí en la parte más importante, Javier, desde nuestro tercer mes estamos con cheques de arriba de 30 mil pesos mensuales y no hay venta como tal de catálogo, es decir, no tienes que meterte en este relajo, Javier, que seguramente ya estás envuelto de cobranza, de llevarle el producto, de que si me pagó, de que si a meses me interese, ¿verdad? ¿A poco no? Así es la gente, Javier, ¿sí o no? Para cobrar es un problema. Es correcto. Es un relajo, Javier. Entonces, en este proyecto particularmente no tienes nada de esto porque todo lo va a hacer la compañía por ti, ya te lo practicó, Mauricio. Realmente aquí tu única función, Javier, va a ser estar dentro con nosotros, por supuesto, si así lo decides, consumir tu producto, ser producto de tu producto, que cuando la gente te vea diga, Javier, ¿qué te pasó? ¿Qué te estás haciendo? Yo quiero eso. Y por otro lado, compartir, compartir simple y sencillamente con esto tú vas a empezar a tener resultados y beneficios. Y bueno, ya entiendes el sistema, Javier. Ahora nada más falta que estés en la empresa correcta con el equipo correcto. Vamos bien, ¿verdad, Javier? Sí, así es. Ahora dime algo, Javier, ¿te está gustando hasta ahorita lo que estás escuchando? Mucho, la verdad. Mucho, perfecto, eso es muy buena señal. Ahora te quiero dar algo y que la verdad es que a mí esta parte me sorprendió mucho. En los casi, bueno, en los 14 años antes de Monotech que llevaba yo haciendo la industria de las redes de mercadeo, jamás, jamás, jamás alguien se atrevió de los que me patrocinó abrirme una oficina virtual. Ya sabes que mucha gente te dice, tú aquí conmigo te vas a hacer rico, pero nunca te lo demuestra, nunca realmente te enseña lo que están ganando. Yo no quiero pedirte, Javier, que hagamos ese intercambio, yo no quiero pedirte que me muestres tus cheques porque estás siendo honesto. Yo le creo a las personas cuando me dicen, Monse, llevo un año y desde hace dos meses generé mi cheque más alto que fueron 18 mil pesos. Yo quiero que si me das la oportunidad que me permitas compartirte mi oficina virtual, abrirte mi pantalla, ahí se está metiendo Mauricio, no sé si la estás viendo, Javier. Todavía no, en un ratito ya te la va a compartir. Vamos a entrar a mi oficina virtual para que tú veas los alcances, Javier, que puedes tener en esta empresa y bueno, obviamente si nosotros estamos ganando estos cheques pues inevitablemente tú también los vas a cobrar, Javier, porque no es solamente la empresa, el producto, sino que también somos las personas. ¿Vamos bien, verdad? Sí. Bueno, Javier. Un poquito de problemas, dame un segundito, Javier. Ahorita ya nos vamos a conectar para que podamos enseñarte la oficina virtual. Un poquito lento el internet, dame un segundito, Javier. Sí, sí, el internet, ¿verdad? Sí. No fue buena. ¿No nos abre? No, en eso estamos, Javier. En lo que abre, ¿quieres alguna pregunta algo un poquito más técnica, algo que quieras profundizar sobre el plan de compensación, sobre las ganancias? Ahí está, parece ser que ya está. Pues, yo creo que poco a poco vamos a ir a investigando. con mucho gusto, Javier. Perfecto. Ya estamos abriendo aquí. Dame un minutito. Disculpa las fallas técnicas, estamos en vivo, como dirían. Sí, no te preocupes. Es del producto. Perfecto. Ya estamos. Del consumo inmunocal. Josué, ya estás de vuelta. Estábamos terminando, estamos mandando la parte de comisiones. De hecho, esta sesión se está grabando. Te la voy a enviar, si tienes oportunidad, para que, bueno, puedas terminar de escuchar la parte que no escuchaste y ya sobre eso vamos platicando. ¿Te parece? Me parece muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno, pues ahí está. Ahorita estamos dentro de mi oficina virtual y fíjense, en la parte de arriba, ahí dice mi nombre, Monserrat Baizolana, para que, ahora sí que tengan la confianza de que realmente somos nosotros, soy yo. Este fue mi primer cheque, quiero que lo veamos muy rápido. En este cheque fue de 11 mil pesos. Quiero decir que de entrada yo ya había recuperado mi inversión inicial. No es, pues ahora sí que no engañamos a nadie cuando les dijo Mauricio en el video, desde tu primer mes puede recuperar tu inversión inicial, porque así es. Repito, no lo hacemos solos, lo hacemos con un equipo de personas que ya sabemos cómo generarlos y podemos ayudarle a generarlos. Entonces, ahí está el primer cheque. Ahora, esto fue en mayo del 2018, para que vean cómo fue hace justamente un año. Siguiente cheque. Ay, Dios, espérenme, es que esto no está jalando muy bien. Ahí va. Un pago bimensual de 4 mil pesos, bimensual, más otro cheque de 21 mil pesos. Y aquí voy a hacer un paréntesis importantísimo. ¿Cómo es que del mes 1, desde que yo me asocié, al mes 2, casi aumentaron los ingresos 15 mil pesos más? Esto tiene todo que ver con el producto. Gracias a que el producto funciona y es rápida la respuesta que tenemos en nuestra salud, pues podemos ver cómo la gente dice, oye, yo el próximo mes quiero volver a consumirlo. Y entonces, ese consumo, pues nuevamente se convierte en una ganancia para nosotros. Siguiente mes, otro pago bimensual de 3 mil pesos. Déjenme ponerles en silencio sus micrófonos porque se escucha un poquito viciada la, ahí está. Ya está. Bueno, siguiente mes, un pago de 3 mil pesos, más otro pago de 31 mil pesos. Ojo, fíjense aquí abajo, no sé cómo, cómo, con la fechita la pueden ver ellos. Sí. Ok, fíjense dónde está mi puntero, ahí está, hay un pago, hay retención porque estamos hablando de una compañía legal, no hay ningún tipo de fraude, por eso tenemos un producto intangible y bueno, en estos cheques particularmente hubo retención. Ahora, de aquí viene el brinco, ¿verdad? Cómo de 31 nos mandaron hasta 67 mil pesos, ¿por qué? Pues porque lógicamente ya el producto ya estaba siendo de las suyas, pero además ya escalamos una posición, un rango más en la compañía y esto también se traduce en bonos. Mauricio ya les platicó de los bonos que tenemos que son de casi 3 millones de pesos en el transcurso de dos años, un poquito más en base a tu crecimiento y bueno, pues aquí tenemos otro bono, se los quiero mostrar, miren las comisiones residuales, aquí fueron 40 mil pesos de personas enganchadas con el producto que dijeron yo lo vuelvo a comprar, pero por otro lado tenemos aquí otro bono de 6 mil pesos y bueno, por ahí hay otros bonos muy interesantes y bueno, aquí los cheques siguen creciendo, 90 mil pesos. Mira Javier, en mi cuarto, quinto mes, ¿a poco no te gustaría este chequecito? Hazme la carita de que sí. Exactamente Javier, sin venta de producto, Josué, sin venta de producto, esto es bien importante. No habría manera de que Monotec nos pudiera pagar estos cheques si estuviéramos de puerta en puerta vendiendo cajitas. Es más, no tendríamos ni el tiempo para poder hacerlo. Todos tenemos actividades, Juan Manuel es médico, Josué, me imagino que también estás en el área de la medicina, Javier, en el área en el que tú estés, te aseguro que tienes tantas actividades que difícilmente podrías dedicarte a la venta, pero aquí con un sistema de apalancamiento y recomendación muy sencillo es que alcanzamos estos ingresos. Siguiente cheque, 125 mil pesos y bueno, de ahí para el real, lo importante que es que los cheques no bajan si nosotros estamos conectados con el sistema. Los cheques siempre van a ser altos, siempre van a estar creciendo. De hecho, les quiero compartir algo muy, muy rápido. Este mes pasado que fue en marzo, abril, que fue Semana Santa, Mauricio y yo estuvimos en Mérida casi tres semanas y sin ninguna actividad porque realmente fueron vacaciones. El cheque que recibí ese mes, Javier y Josué, fue de 75 mil pesos. Entonces, bueno, créanme que es un regalo y una oportunidad enorme la que están escuchando en este momento. No es una casualidad. Todo el tiempo estamos pidiendo que se nos den oportunidades y así como tú, Javier, decidiste sumarte Oriflame porque viste una oportunidad, siempre hay algo que puede mejorarlas, ¿verdad? No es como que digas, pues ya me metí a este trabajo y pues ya ni modo, me quedo ahí, ¿no? Si tú sabes que hay algo que puede darte un beneficio extra o donde tú puedes realmente brillar y sacar provecho de tus capacidades y tus habilidades, pues estoy segura que tomarías una decisión al momento de hacer este cambio que valiera la pena. Entonces, pues bueno, eso es a lo que los estamos invitando, Javier y Josué, a sumarse a un proyecto de negocio sólido con presencia en ocho países que se encuentran en expansión y bueno, que tenemos un producto extraordinario con un plan de compensación infinitas veces más potente y más grande y sin candados que muchas otras empresas que están allá afuera. Entonces, bueno, hasta acá quisiera saber, Javier, bueno, Josué ahorita sé que ya se va a atender pacientes, pero si tienes alguna otra duda, Javier, que pudiéramos resolver. Espérame, te quito el silencio, espérame. Ahí está, Javier. No, de momento no. No tienes ninguna duda, Javier. No, 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 es que el producto ya lo conozco, bueno, tangiblemente, inclusive me tocó hasta prepararlo y pues el resultado sobre todo, eso es lo que más me convence. Aquí creo, en Peñasco, había un doctor que lo vendía, inclusive se hizo de mucha fama, pero de repente lo dejé de escuchar, ya no, ya no supe más. Pues bueno, Javier, con mayor razón, este es el momento donde tú podrías pues acoger esta compañía y decir, bueno, pues yo estoy en, me dices que estás en Puerto Peñasco, en Puerto Peñasco, en Sonora, perdón, pues eso, oye, pues ya no es la información y aquí estoy en un lugar donde es virgen el negocio, sí, el proyecto prácticamente es virgen ahí, pues tú puedas acoger en la compañía y poder decir, pues díganme qué hago y yo me encargo de hacerla viral, ¿no? de hacer que lleguen correctas y bueno, te juro Javier que si realmente tienes este interés genuino, nosotros no tardaremos en poder acompañarte, de hecho, a finales de mes yo me voy para Sinaloa, justamente, o a Sinaloa porque la esposa de Armando Maradona pues tiene un hijito con autismo y tiene un instituto para niños con autismo, entonces nos vamos a trabajar con ellos y bueno, insisto, si tú lo eliges, el poderte dar este apoyo también Javier, que no estés solo. Sí, sí, sí me interesa la verdad. Perfecto, perfecto Javier, ahora, ¿cuándo estarías listo para poder tomar la decisión? Pues, ocuparía nada más información de, ya ves que es, me dices que es adquirir una franquicia, pues los costos de la, de la, no sé si es una licencia o o una membresía. Es muy chiquita Javier, la licencia te vale 8,463 pesos, con esta inversión tú tienes siete cajas de producto, que lo bueno es que ya lo conoces, ya lo has preparado, siete cajas, cada caja tiene 30 sobres, llámale para un consumo personal o para que puedas ayudar a alguien más, además con los mismos 8,463, ya tienes la licencia a nivel internacional, tienes tu oficina virtual, tu negocio ya lo vas a tener directamente en cuanto tú nos des unos datos, ya lo tienes activo en tiempo y forma y además ya tienes pues todos los beneficios del plan de compensación sin ningún tipo de candado y por otro lado pues también el poder tener el acceso a la compañía de forma vitalicia y poderla heredar el día de mañana. Todos estos beneficios tú los obtienes por menos de 9,000 pesos. ¿Y siete cajas de producto? Siete cajas de producto, Javier. Así, 400 pesos. ¿Y el precio comercial del producto cuál es? Por este mismo paquete aproximadamente estarían pagando 14,000 pesos por fuera. Básicamente una cajita, llámale del inmunocal regular, estaría pagando por fuera. El regular como 1,600, Javier, números más, números menos. Y el Platinum que también ya lo conoces es en precio público está como en 2,400 pesos. ¿Tú los puedes vender? Sí, por supuesto. Le llamamos dinero de bolsillo, le puedes ganar 300, 400 pesos por cada caja pero no vas a estar repartiendo cajas por todo Sonora. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, claro. El tema de la red que es el principal atractivo aquí, el ingreso residual que perfectamente ya lo conoces. Muy bien. Pues ahorita ya estoy pensando en dos personas para invitar que están conmigo en la otra compañía pero pues son los más movidos. Excelente. Perfecto. Pues nos los traemos, Javier, y si quieres que hagamos también una videollamada con ellos, con todo gusto les compartimos. Ahora tú de ninguna manera, Javier, te sientas mal por tomar esta decisión. Yo estuve casi tres años en otra compañía que al final del día cuando no te pagan lo que tú te mereces o no te están dando pues todos los beneficios que tú necesitas también se vale ser honorable y decirle a estas personas oye, si en algún momento en esta empresa en particular no te estoy dando a ganar lo suficiente, vente conmigo, vamos a otro proyecto donde tenemos un equipo y donde hay personas que sí están ganando lo que tú y yo queremos. Entonces, no te sientas de ninguna manera mal. Créeme que todos o la mayoría de los que estamos haciendo el proyecto en forma profesional ya hemos pasado por estos cambios que digamos una empresa a otra, Javier, y bueno, pues yo puedo apoyarte completamente con mi testimonio con estas personas para que tengas confianza de venirse y hacerlo pues en grande. ¿Sí, Javier? Sí, muy bien. Pues listo, Javier. Terminamos entonces. Déjame compartirte por WhatsApp un poquito más de información del producto e incluso el plan de compensación de forma express y para que tú lo puedas como nuevamente reforzar lo que te acabamos de compartir y ya quieres también que te busque ya para poder dar acción al pago de tu licencia y hacer las presentaciones con estas dos personas que quieres que les platiquemos, Javier. Muy bien. ¿Qué día, Javier? Pues yo descanso los lunes. Ahorita estoy por salir a unos mandados pero en el transcurso del día me comunico contigo por WhatsApp. Me parece perfecto, Javier. Y si quisiera... Yo voy a mirar una de las personas ahorita. Eso te voy yo a decir. Si quieres que hoy mismo las contactemos y platiquemos con ellas, nos coordinamos en tiempo y lo hacemos. ¿Listo, Javier? Muy bien. Quiero aprovechar, Javier. Vamos, tengo otra videollamada. Bueno, tenemos varias otras pero particularmente tenemos una a las ocho de la noche. Si quieres también incluirte con esta persona, pues bueno, bienvenido, es el mismo link. Entonces, pues bueno, nos vemos ahí a las ocho si tú así lo eliges. Serían las... Sí, muy bien. Trataré de hacerlo. Seis de la tarde para ti, ocho de la noche para nosotros. Perfecto, Javier. Pues prácticamente, no sé si te voy a activar el micrófono, no sé si tú alcanzaste a escuchar todo lo demás mientras estabas en otro lado. Sí escuché un poco de lo que estaban hablando acerca de la inversión de ocho mil, algo aquí. Y pues ya el resto no lo puedes escuchar bien porque estaba teniendo acá a los pacientes. No te apures, no te apures. Si me das la oportunidad, te voy a compartir esta misma sesión. Prácticamente la estoy para que puedas terminar de escucharla. y si estás de acuerdo con nosotros, el doctor Juan y un servidor, podemos tener ahí alguna llamada que tiene en el transcurso del día. Ya tienes una llamada telefónica, vamos a durar unos cinco o diez minutitos para saber tus comentarios con respecto al producto. Ahí que el doctor Juan me apoye, ahora sí que entre colegas con toda la parte médica. Y pues bueno, evidentemente por la parte de negocio voy a dar la asesoría y la resolución de dudas. Lo importante, si alcanzaste a ver un poquito de cheques, es los alcances que podemos tener en el tema de negocio. Javier, si me compartes, si quieres compartir un poquito de tu historia, Javier lleva un año en otro proyecto y apenas está alcanzando su precio de 18 mil pesos. ¿Es correcto, Javier? Y aquí desde el primer mes, pues ya viste que las ganancias son prácticamente igual o superiores a las que gana Javier. No, Javier no es el trabajo. Quiero entender que por supuesto sí, pero las empresas no siempre te pagan de la forma correcta. Entonces aquí tenemos la bonita. Los primeros meses pues las ganancias ya están siendo, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo conmigo, guardo esta sesión la subo a YouTube, te mando el link, termina de verla por favor y en el transcurso de la tarde-noche te mando un mensajito y encontramos algún espacio disponible. Juan, tú y yo ya tenemos una llamada. ¿Te funciona? Me parece bien. Perfecto, José. Pues bueno, Javier y Josué, para ir ya cerrando, de nueva cuenta les queremos dar las gracias en nombre de Monse, de el doctor Juan y de un servidor por haberse dado el tiempo para escuchar esta información. Estoy seguro que fue de su interés y nos ponemos en contacto igual con cada uno. ¿Les parece? Me parece bien. Muchas gracias. Disculpen. Que tengan un excelente día. No, no pasa nada. Mucho gusto. Que estemos muy bien. Bye, bye.